Música Música La felicidad de Adias lo dice todo por ti Hoy este encuentro tiene mucho de valor Vivo cuando me gusta lo vi Hoy me gusta lo siento y no me puedo hacer amor Hoy este encuentro tiene mucho de valor Vivo cuando me gusta lo vi Hoy este encuentro tiene mucho de valor Vivo cuando me gusta lo vi Así es chiquita Mis amigos de Chicago No se oye este, ya soy yo Buenas tardes mis amigos de Chicago Ese grito que se escuche fuerte Bueno pues antes que nada queremos agradecerle al señor de arriba A nuestro padre Dios El poder estar hoy este día con vida Y compartiendo lo único que sabemos hacer Tocar y cantar nuestras locas Decían un saludo muy especial De todos y cada uno de los integrantes De los pequeños Que venimos directamente desde la Perla Tapatía De Alacara Jalisco A los amigos de La Qué Buena por estar ayudándonos a promocionar nuestro disco Y buena la empresa hoy es organizada en este festival Dios les bendiga, disfruten nuestra actuación Gracias, bienvenidos Pequeños Pequeños, pequeños, pequeños Deja de ser El que te amó, no se da Antes era llenarte Antes era llenarte Y a sus brazos te mató Hoy te lo encuentro de mucho mejor Y no vuelvo a estar allí Hoy te lo encuentro Y no vi todo ese amor Hoy te lo encuentro Hoy te lo encuentro Tiene mucho dolor Hoy te lo encuentro Hoy te lo encuentro ¿Quéías tu amor? Y si te lo encuentro Te lo encuentro 藏 aquí Te lo encuentro Yo camino Te lo encuentro ¡Gracias!